Cuando grabé el homenaje a los compositores no se me ocurrió cantar esta canción Pero si Dios me permitiera tener nuevamente al frente al maestro Rafa Manjarrés Yo le diría Rafa Pérez canta Vallenato, se llama esto y suena más o menos así como Ese es un vallenato, no jodas Cuando decidas el día que bien lo tengas, tómate el tiempo que te parezca bien Cuando hay más lucha y en ese caso esperas, más meritorio el triunfo debe ser Más claramente yo quiero que comprendas, que solo impera negra tu decisión Duro, enamorado eterno, sin que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas, pues tu amigo soy Eso si no me pidas, que en ti mire una amiga que no lo puedo hacer No se trata de un beso, que se hace en un momento y se vuelve a la sesión Que no es una pulsera, que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada, que uno puede encontrarla si te paren de bien Que es lo que siente un hombre, que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay, de potencia tuya me enamora más Esa charla que de dos no me adoré Eso mete un hombre, porque la verdad Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Vamos hasta acá Póngame a la gente a beber Quiero saber dónde están los enamorados esta noche, por favor Gracias Gracias Gracias